Los cuadros de Goya han cobrado vida. La gallina ciega o el manteo del pelele han tomado las calles de Madrid. El culpable de esta iniciativa, el Museo del Prado. Se trata de celebrar la exposición de Goya en Madrid, que se acaba de inaugurar en el Museo del Prado, que va a estar hasta el 3 de mayo. Y la forma de celebrarlo, hemos querido sacar a los personajes de los cuadros fuera y que paseen e interactúen con las personas que se acerquen al Prado estos días. Los personajes han salido de sus lienzos para dar agradables paseos y conocer a la gente que se ha animado a visitarles. Estamos paseando un poco por aquí, por los alrededores del Museo del Prado. La gente se fotografía con nosotros y a la vez tenemos cada media hora un pase donde estamos haciendo nuestra representación de nuestras músicas y danzas. Una idea que ha tenido muy buena aceptación entre el público. La verdad es que esto es dar a conocer a un gran pintor que tenemos tenido aquí y demás. Y gracias a todo esto, la verdad es que, bueno, pues gracias a iniciativas como esta, yo creo que se conoce más y interesa más a la gente. La exposición Goya en Madrid Cartones para Tapices está distribuida en ocho secciones con diferentes temáticas, como el mundo infantil o el baile. Y permanecerá en el Museo del Prado hasta el 3 de mayo de 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!